El Espíritu de Navidad Momentos difíciles a consecuencia de la pandemia del COVID-19 que nos mantiene alejados de nuestros quehaceres académicos y laborales de manera presencial. Pero estamos más unidos de corazón, como siempre lo ha estado la decana de América, en momentos difíciles. Pero esta Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es por ello que en mi calidad de Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deseo a toda la comunidad sanmarquina una feliz Navidad y un venturoso, esperanzador y próspero año nuevo y que este año 2021 nos conduzca a la paz en nuestros hogares. Un gran abrazo.